¡Hola, chavales! Yo soy Fox, el senpai, y hoy vamos a reaccionar al capítulo 59 de San Seiya. Estamos... Es que es una locura lo que pasó en el último capítulo de la pelea de Iki, pero al final muy triste, la verdad. Es que justo lo estoy revolviendo todo ahora mismo. Es una locura, o sea... Iki es lo que, de momento, de lo que más me ha dolido de San Seiya, la verdad. Es una muerte terrible. Y encima, vosotros me decís en los comentarios que prepare más lágrimas, que eso no es nada. Pues no veas entonces lo que se viene. Yo no sé qué esperarme, así que... ¡Vamos con el capítulo! ¡Ay, Lloria! ¡Ay, pobre Cassius, tío! Cassius, la lluvia del día de hoy fue como tus lágrimas. Aún te llevaré junto a la que amas. Lo siento, Cassius. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron dos grandes cosmos chocar y desaparecer. El gigantesco cosmos debe ser... De Shaka. Y el otro era... No, no puede ser. No se imagina quién es. El hombre más cercano al gran maestro acaba de desaparecer de la faz de la Tierra. Que es increíble lo que ha hecho Iki, eh. Vencido por uno de los jóvenes caballeros de Tronce. Cassius, juro nunca desperdiciar tu muerte. La misión de nosotros los caballeros es combatir para traer la paz a este mundo. Pero... Se ha derramado demasiado, Sergio. Demasiado. El hombre más cercano al gran maestro. Es increíble también lo fuerte que es Ayoria. Él coge a Cassius que pesó una tonelada como si nada. Gina. Ayoria. Oh, oh. A Cassius. Cassius. Amor. No pudo haber sido de ella. No. Cassius intentaba ayudarle, pero... ¿Qué? ¿Cómo que no pudo haber sido Seiya? Ah, en plan que no se cree que Seiya lo haya matado. Uy, va. Estaba controlado por la ilusión mágica del maestro. E intenté matar a Seiya. Entonces, Cassius llegó y sacrificó su propia vida para romper el hechizo. Eso... Eso significa que Cassius murió en mi lugar. Cassius, ¿qué has hecho? No tengo excusa. No importa la razón que sea. Fui yo quien mató a Cassius. No. Fui yo quien lo mató. Fui yo. Estoy flipando, eh. Que lo trataba mal y eso en verdad sí que es lo que le tenía aprecio, eh. Madre mía, Cassius. Tan grandulón, pero en verdad era bueno. Era un buen atchón, eh. No lo sabía, Cassius. No sabía que te preocupabas por mí de esa manera. Joré, Cassius, te he hecho triste. Perdóname. Perdóname, Cassius. Amo a Seiya. Es porque amas a Seiya que moriste. ¡Oh, Cassius! ¡Oh, Cassius! Perdóname. Perdóname, Cassius. Shina, entiendo lo que sientes, pero no te culpes a ti misma. Yo soy a quien deben culpar. Shina. ¿A dónde vas, Shina? No vale la pena de venirme. ¿Te diriges a las doce casas? Los odio a todos. Al maestro, a mi niña y el santuario. ¡Los odio a todos! No irás a la muerte, ¿verdad? Ya te he dicho que fui yo quien mató a Cassius. Si debes odiar a alguien, ódíame a mí. No tiene caso. No quiero escuchar más. No seas tonta. Espera, Shina. Aunque tenga que pelear contigo, me iré. No puedo permitir que mueras. Cassius tampoco querría eso. Es que no va a servir de ayuda, Shina. Y te voy por Cassius también. Lo mismo que le hizo Cassius. Pobre Shina, tío. Qué normal. Buah, qué triste, ¿eh? Capítulo tristón. Tío, ya es hora de que nos den una alegría, ¿no? Es que es muerte de Hyoga, muerte de Iki, muerte de Cassius, tío. Una pequeña alegría, tío. Yo voy a decir verdad. Algo en mí me dice que todavía no me fíe del todo de que haya muerto Iki. Yo creo que sí ha muerto, pero tengo algo que me dice que no. Es que se me ha quedado una frase que dijo Iki que es el Fénix siempre nace de sus cenizas. No sé, a lo mejor hay alguna posibilidad. No tengo ni idea. Pero tengo una pequeña esperanza. No sé. Hasta luego, Iki. ¡Detente, Iki! Nos despediremos en pedazos y no quedará nada de nosotros. ¡Hermano! Siempre te llevaré en el corazón. Vea como un hombre hasta el final. ¡Jamás que ahorriques! ¡Hermano! Buah. Lo que yo le hago con esta escena. ¡Hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! Ya llegamos. Esta es la séptima casa, Libra. Seguro esta debe ser la casa donde se encuentra el viejo caballero. Entonces no creo que ese viejo caballero interfiera con nosotros. Podremos ir a través de esta casa. Bien, ¡vamos! ¡Sí! 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 O sea, que si estamos en los cielos, la casa de Ikiyoga estaba mucho más adelante, ¿eh? Es Ikiyoga. Debió haber sido lanzado a otra dimensión por la dimensión de Géminis. Entonces, ¿por qué está en la casa de Libra? Esa fue la razón por la que dejamos de sentir su cosmo cuando nos dirigíamos a la casa de Cáncer de ella. Pero, ¿quién en este mundo pudo haber enterrado a Yoga de una forma tan increíble? Siento frías vibraciones. Desde el cubo en que está congelado Yoga. ¿Estará ahí el caballero que lo congeló? Es el acto de alguien más poderoso que el caballero de cristal, que era el amo de Yoga. ¿El caballero de cristal? ¿Más poderoso que él? El amo del caballero de cristal está en el acuario de Camus. ¿El acuario de Camus? Pero eso no puede ser. El acuario se encuentra en la onceava casa. ¿Acaso estás diciendo que ese caballero ha llegado tan lejos como Libra? Y si es el maestro del caballero de cristal, significa que es el maestro de Yoga. Entonces, ¿por qué enterró a Yoga? Un momento. ¿Qué pasa? Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vencería? Él estaba débil. Era el cosmo de Yoga. El cosmo de Yoga. Sigue vivo. Yoga está vivo. ¡Sigue vivo! Chico, por favor, dime que pueden hacer algo. Estado de suspensión momentánea. Creo que podemos salvarlo aún. Vamos. Estado de suspensión momentánea. ¡Te sacaré de hielo! ¡Dame tu fuerza! No, así lo va... ¡Pero está loco! ¡Lo vas a matar, imbécil! Tío, aquí tiene sella, tío. No se da cuenta que así lo va a partir mil pedazos. Eso se tiene que derretir o algo. No lo puede ser. No lo puede ser. No lo puede ser. No lo puede ser. Es verdad. Cuando lo congeló, dijo que nadie iba a ser capaz de... De sacarlo de ahí. No le echó ni un raspuño. Vendría bien y que ha creído con el fuego para descongelarlo. Seiya, no importa lo mucho que lo intentes. No podrás romper el hielo. ¿Qué? He escuchado hablar del viejo maestro. Si el tubo fue hecho por camos, aún los caballeros de oro no podrán destruirlo. Perdimos a mi hermano y a Yoha también. ¿Te refieres a que Yoha estará enterrada en ese hielo para siempre? Sin embargo, yo aún puedo sentir el cosmo de Yoha. Si lo alcanzo, aún podré salvarlo. No podemos hacer nada por él, caballeros. ¡Demonios! No sé qué hacer. ¿Por qué no hay forma de romper este hielo? ¿Cómo podemos ayudar a Yoha? Dios, ¿y cómo podrían sacarlos, verdad? ¿Qué está pasando? Terremoto. ¿El caballero de oro? ¿Qué? ¿Una armadura de oro? Tío, ahora... Yo ya daba a Yoha por muerto. Ahora mismo, como Yoha se ha ido vivo, lo tienen que sacar como sea. Ahora mismo, Yoha tiene que salir como sea. No puede decirme que está vivo y que él se queda ahí. ¿Qué armadura de oro es esa? De Sargitario no es. ¿No es el cofre de la armadura de Libra? De Libra. Tiene un aspecto un poco raro, como una balanza. Yo sé que le pertenecía al viejo caballero de Libra. Él era tu maestro. ¿No es así, Shiro? La armadura del viejo caballero está aquí. Eso significa... Ya veo. Se la ha enviado él. El viejo caballero. Se la ha enviado a Shiro. ¿Qué refieres? El viejo caballero la ha mandado para salvar a Yoha. ¡Qué grande gran maestro! Gracias gran maestro, le amo. Shiro, recuerdo que el viejo caballero me habló de la armadura de oro. Cuando estaba a punto de dejar las cinco viejas montañas, me hablaba de su propia armadura. Me dijo que la armadura de Libra era diferente a las demás armaduras de oro. Shiro, armadura de oro, se viene. ¡Uf! ¡Qué pica la música! Se viene Shiro, armadura de oro. ¿Cómo una cadena? ¡Qué luchacus! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esta armadura! 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 No es una armadura Sino que le da armas Wow Pueden usar las armas sin el consentimiento de Atenas Atenas seguro con los ganos preocupes Si el caballero Libra pruebe eso, serán usadas por la justicia Y esto es porque el caballero Libra siempre ha jugado el rol principal midiendo el bien Esa es la razón del juez Debemos elegir una Que guapo tío Vamos a intentar adivinar cuál va a elegir cuál Yo diría que a Shiryu el escudo Porque va con su escudo de dragón y tal Yo creo que el escudo 100% Shun Algo así de cadena Yo diría que los Lunchakus Y a Seiya le pega mucho la espada eh A Seiya le pega mucho esta guapísima la padeura Yo diría que Eh Eh Apostaría por eso Vamos a ver a ver que eligen Romperemos no solo el cubo Sino también el yoga Bueno es que el tridente también mola mucho eh para Shiryu La espada Permíteme tener esto viejo maestro Esta espada Me equivoco Yoga Ahora te sacaré de ahí Jueve de nuevo a la vida De momento se han podido lucir todos menos yoga eh Shiryu Seiya Shun Y quitó ante ellos su pelea menos yoga Vuelve a la vida Signe Vuelve a la vida Signe Vuelve a la vida Signe No ha hecho nada No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Dios pero que De que está hecho ese gritar Si Ha funcionado No habrá partido a yoga no? Y yoga El hielo que parecía el rompible se ha roto en pedazos Wow Cuán poderosa son esas armas eh Esto es grandioso Si yo me había Si yo le digo que le preocupa que aparte el hielo por la mitad y estaba yoga ahí Se está evaporando Es una gran espada Lo rompió con un solo golpe de Shiryu Ah No menos mal está ahí Yoga 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 Su corazón ahundante pero muy lentamente Podría detenerse en cualquier momento No hemos estado en el tiempo pero debemos Hay que hacer un fuego a lo otro ¿Qué podemos hacer? Yo me haré cargo de yoga Sean Yo lo cuidaré amigos No se preocupen Así que apresúrense a ir a la siguiente casa Muy bien Se siente responsable porque cuando le pasó esos yoga estaba con Shun Una hora menos Lo dejaremos bajo tu cuidado Sean Cuida muy bien de él Está bien Tengan por seguro que yo lo salvaré Bien Vamos Está fatal eh Lo haré sobrevivir a cualquier costo Sácalo de la casa que le dé un poco el sol El cuerpo humano es el mejor para calentar un cuerpo frío Pero él sufre del aire frío de camos No creo que funcione Sin embargo Ojo lo que se viene sin comentarios A ver lo voy a repetir Estoy escuchando bien He oído que el cuerpo humano es el mejor para calentar un cuerpo frío Pero esto sufre del aire frío Esto es un facto como una casa Sin embargo La única forma es facilizar mi cosmos ¿Qué? ¿Qué? Me calentara yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía Aunque esto puede costarme la vida ¿Pero esto qué es? ¿Qué? Pensaba... Pensaba que le iba a dar un beso Dios Tío pues Nada que decir que buen capítulo tío Muy buen capítulo Ha empezado triste Y justo había dicho en un momento que ya ha tocado una alegría Y aquí está Yoga vivo Tengo que decir que sí Como ya dije Sí que me esperaba un poco Que... Que pudiese seguir vivo Porque no estaba muerto el todo Sino congelado Entonces tenía una esperanza Pues una alegría más tío Una alegría más Eso sí Yo aquí no se me ocurre como podría Revivir lo que dije De las cenizas del fénix Pero yo no sé cómo funciona eso Así que no sé realmente Pero bueno Capitulazo la verdad Espero que os haya gustado Mi reacción Si es así dale like Suscríbete Y nos vemos mañana con más Sansella Y si he dicho mañana Tengo que pedir disculpas Porque es que hoy Van a surgir unos asuntos personales Y si no voy a poder subir dos capítulos Pero mañana volvemos con dos o más capítulos Así que... ¡Chao!